Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en este canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido a este canal, presionen esa cajita roja para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue, sigue, sigue creciendo. Entonces hagan eso ahorita. ¿Qué esperan? Presionen esa cajita y suscríbanse para que se hagan parte de la familia Spanglish. Pues, el día de hoy estoy aquí porque voy a hacer un video que vi que hizo Paola Life o Kawaii Doll. Si ustedes no saben quién es Paola Life se las voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Perdonen que me oigo como que no tengo, estoy fuera de aire, es que estaba arreglando todo antes de empezar este video. Pero sí, vi que Paola hizo un video con su nuevo bebé André y era que se maquilló con solo una mano y con su bebito porque cuando uno tiene un baby es muy difícil que uno se arregle en los días. Entonces se me hizo muy divertido ese maquillaje. Entonces dije que yo lo iba a hacer aquí con mi Matías porque Matías no me deja hacer nada, como ustedes saben. Entonces sí, voy a estar tratando de maquillarme el día de hoy con una mano y en la otra mano con Matías cargado. Entonces sí, vamos a empezar este video. Yo tengo aquí mi emponjita mojada y me voy a aplicar mi base. La base que voy a usar es esta, la de Super Stay Full Coverage. Me encanta esta base de Maybelline. Entonces vamos a aplicarnos esto. No sé cómo va a salir este maquillaje, pero ahí vamos a ver el resultado. Quédense viendo. Si me ven que tengo aquí un parche. Aquí, esto nosotros le decimos parche. No sé cómo le dicen en otros países. Pero estoy torcida. Me golpeé un hueso, un músculo y me duele mucho. Entonces me puse uno de estos parches. Ay, ahorita Matías está bien calmadito. Ok, ahí está mi base. Ahora nos vamos a mover a correctores. Voy a usar este de la marca de Maybelline. También el Super Stay. El Better Skin. I mean Super Stay Better Skin. Y voy a usar este también de Maybelline. Y este es el Age Rewind. Este es un color más clarito para que me ilumine más abajo de mis ojos. Para que no se me dan tantas arrugas que tengo. De no dormir. Por este niño que está aquí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este niño. Que solo quieren dar cargado. Pero sí. Vamos a ver. Aunque sea un maquillaje súper fácil. No voy a hacer nada tan dramático. Porque con este niño uno no sabe cuánto tiempo tiene. Entonces. Solo ponerme la base, corrector y powder. Yo creo que va a ser todo. Porque este niño no dura mucho. Para sellar todo voy a usar este polvo. Y este es el Airspun. Este es un polvo muy muy bueno. Para sellar el corrector. O el maquillaje. Esto hace que tu maquillaje dure mucho tiempo. Entonces voy a usar ese con una brochita de polvo. No voy a hacer mucho que contorno y todo eso. Porque estamos con tiempo mínimo familia Spanglish. Si ustedes son mamitas de niños chiquitos. O tienen niños que no las dejan maquillarse. Les reto que hagan este video. Porque está muy divertido. Ahora me voy a hacer mis cejas. Voy a estar ocupando este de Milani. Y este es como pomada de cejas. Y es en el color brunette. No encuentro mi brochita de mis cejas. Vamos a ver esto. Si tengo miedo. Porque me va a mover. Yo ya sé que me va a mover. Oh my God. No me están quedando bien mis cejas. ¿Cómo voy a hacer este helado, Matías? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a voltear para este helado. Y voy a hacerle así. Ahorita estoy grabando en mi baño. Porque yo tengo todo mi maquillaje en el baño. Entonces por eso estoy aquí. Ay, ay, ay. Ya, ya. Ok, ok. Ya lo vamos a mover de posición. A ver si eso nos da cinco minutos más. Oh my God. Oh my God. Estas eyebrows. No. No funcionan. Como que sabe que estoy hablando de él. Dile, Matías. Miren. Ay, Dios mío. Este maquillaje. Me voy a poner un poquito de... Let me see. Ay, Matías. No te estoy comiendo mi... Bronzer. Bronceador. Y este es por la marca NYX. En el color medium. Mediano. Oh my God. Miren cómo me tiene. Ay, Dios mío. Y tú. No puedo. Dios mío. Por eso yo no me maquillo todos los días. Porque no me da tiempo, muchacha. Por eso me ven toda... Desarreglada. Porque yo no me puedo arreglar con este niño. Y ahorita estoy solita. Ya la barba no está. Está trabajando. Entonces lo tengo que hacer yo sola. Voy a ponerme... Blush. Este es por Melani también. Ya, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te puedes comer eso. Tú no te puedes comer eso. Y para highlight voy a usar este de Benefit. Este es muy bueno. Diles, hola, chicas. Miren ese glow. Miren ese glow. Ok. Y ahora para un poquito en los ojos. Vamos a ver qué me he hecho en los ojos porque este look es un look loquito. No sé qué echarme. Me voy a echar un poquito de estos, estas cremas de ojos como líquidas. Este por Revlon. Bueno, se me voy a echar un poquito de este. Y lo voy a difuminar con mi dedo. Ahora voy a agarrar un poquito de un color como neutral para la cuenca. Pero déjenme buscar uno porque no sé cuál. Voy a usar esta paleta. Ya tengo mucho tiempo que no la uso. Y es la paleta de Pretty Little Miss Grace. Ella también es una YouTuber que sacó una paleta. Yo creo que hace un año o no sé cuánto. Pero es bien bonita esta paleta. Voy a usar este color que está aquí que se llama Forest. Y vamos a difuminar y ojalá este niño no meta los dedos en la paleta. ¿Verdad Matías? ¿Te vas a portar bien? De la misma paleta voy a agarrar este color azulito que está aquí. Y me lo voy a poner abajito. Y también un poquito en el bárbaro móvil. Si ven atrás ruido. Es que oigo que las botanillas están peleando. Esa es mi vida, familia. Voy a agarrar un color blanquito y lo voy a poner en lo que es adentro, en el lagrimal del ojo. Para que esto ilumine el ojo y haga que resalte. Y te ves un poquito más despierta. Este color tiene un poquito, tiene glitter. Entonces voy a ponerlo abajito, en la parte de abajo de mi ojo. Ay, ay, ay. ¿De qué se quemará? Ya para terminar, me voy a enchinar las pestañas. A ver si encuentro mi enchinador. Vamos a enchinarnos. En este video no me voy a poner el delineador porque ese va a ser un big o feo. Entonces no voy ni a tratar de ponerme delineador. Y para mascara vamos a usar, voy a usar una diferente. Porque siempre uso la misma. Voy a usar esta, la de Covergirl. Y esa es la Total Tease. Y la vamos. ¿Vas haciendo complaint? ¿Vas haciendo complaint? ¿Vas haciendo complaint to the English family? Y ya para terminar, me voy a iluminar un poquito más los ojos. Y me voy a echar este, me voy a poner este lápiz blanco en el lagrimal. ¿Así se dice lagrimal? O lo que es debajo del ojo. Y esto es lo que hace también, abre tus ojos y hace que te mires más despierta. Ok, ahora ya para el labial, para terminar, nos vamos a poner un Colors. ¿Qué color nos ponemos, Matías? Tengo la camisa toda. Vamos a ponerlos... Vamos a probar este. Nos vamos a poner este, que es el NYX Cosmetic Liquid Suede. Ya estoy hasta sudando, me duele el brazo. Se está viendo en el espejo este bandido, miren. ¡Qué pícaro! Se está viendo en el espejo. ¡Qué pícaro este chavalo! Ok, les vamos a probar a echarnos esto con este niño. Oh, Dios mío. Está muy bien. Parezco payaso. ¡Oh, no! Miren, miren lo que pasó. Miren. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya. Me duele el brazo. Ok, déjenme terminar. ¡No! ¡No, no! Oh, Lord. Así va a estar, que así va a quedar, Familia Spenglish. Miren. Este es mi look. De maquillándome con mi baby. Ojalá que les gustó este video. Si les gustó este video divertido, no se olviden de dejarnos un like. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no se han suscribido. Para que formen parte de la Familia Spenglish. Y reto a todas mis mamis con bebitos. Para que hagan este maquillaje, este reto de maquillarse con solo una mano y con su bebé. Pero sí, gracias por ver Familia Spenglish. Que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide donde quiera que estén. Y nos vemos para el próximo video en este canal. Y les bye. Adiós, Familia Spenglish. Bye.